hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a la rapa b3 estamos terminando el cuarto juicio acabamos de descubrir al culpable vamos a ver qué pasa bueno miren eso votaron correctamente con gratu... con gratu... muchas felicitaciones chicos déjame darles una mano déjame escuchar sus voces de aliento déjame escuchar sus voces de felicidad por qué solo están muy tristes están llorando deberán estar felices por ustedes estoy sé que estoy muy feliz que debemos ponerle el nombre del niño buena pregunta debemos preparar seis nombres que estamos teniendo sextuples estoy feliz tan feliz que podría volverme loco y kokichi dijiste que esto mejorarían las cosas qué pasa dijiste que íbamos a relajar el ambiente del juego y del juicio y dije que pondré un motivo el secreto del mundo exterior entre el juego eso sólo fue una mentira entonces fue una mentira entonces sólo se rió por ello está satisfecho kokichi quiero que nos digas cuál es cuál es el mundo externo es el motivo que le diste a gonta para explicar todo eso en algún momento pero que es como si que podría decir ustedes van a asumir que es una mentira se le escuchan les van a subir que es una mentira sale de mis labios o si entonces hagamos que contra los explica contra contra no recuerda nada cómo puedes esperar que él entonces debemos regresar al simulador de juego porque importamos a gonta en el mundo virtual pero de vuelta mundo virtual es es mucho más fácil hay una forma mucho más fácil que ese método molesta las memorias de gonta no se transfirieron entonces todavía está en el mundo virtual como datos puedo combinar la conciencia de gonta desde esa última entrada con los datos de memoria que quedan alter ego gonta está completo alter ego básicamente es un gonta separado que sólo existe en el mundo virtual si escuchamos lo que dice podremos encontrar lo que pasó en ese mundo qué es esto qué pasa es ese gonta es gonta qué clase de fenómeno es este qué hiciste cálmate gímico no es magia y no es un truco alter ego gonta es solamente una sumación de computadora sólo está imitando los pensamientos la forma de los pensamientos de gonta de hecho es diferente el gonta real gonta no entiende quién es esta persona alter ego ya veo es tonto como el gonta real pues ni siquiera puedes darte cuenta la diferencia además tienen las memorias de gonta del mundo virtual entonces debería recordar lo que pasó entonces otro gonta dile a gonta por qué por qué gonta mató a mío matar a mío por qué el otro gonta sabe acerca de él ah desafortunadamente nuestro plan falló puedes decirles la verdad ahora no entonces gonta no puedo salvar a nadie salvar a nadie respóndele a gonta por qué mataste a mío gonta sólo quería salvar a todos quería salvar a todos gonta qué quieres decir gonta lo pasé por mucho tiempo cómo podría ser el gonta útil para todos los demás gonta no es suficientemente inteligente para ayudar con los juicios gonta es fuerte pero no puede pelear con los exisales gonta se sentía frustrada porque gonta no puede hacer nada gonta lo entiende porque así es como se siente el gonta técnicamente son la misma persona entonces es por eso que gonta pensó que tenía que hacerlo por el bien de todos gonta pensó que tenía que hacerlo porque nadie más quería hacerlo gonta mató a mío qué quiere decir con eso no lo entiendo ah gonta es muy malo para explicarlo como siempre tendré que ayudarle entonces si recuerdas lo que pasó en ese momento no, no deberíamos si queremos prevenir otro asesinato que ocurra ah, tomar esa tarjeta entonces Kokichi usó su pequeño cuerpo como ventaja y tomó la tarjeta de Monokuma la tarjeta entonces la usaste después de trabajar arduamente finalmente encontré la puerta que abre la tarjeta después de abrirla vi el mundo exterior ¿el mundo exterior? ¿ese era el motivo de Monokuma? ¿pero por qué hubiera puesto el mundo exterior como un motivo? les diré a ustedes en un segundo pero eso es lo que ahí fue cuando encontré acerca del plan de mío y ahí me di cuenta si combinaba los dos entonces podría salvar a todos ¿salvar a todos? ¿qué quieres decir? hey, hey tienen que escucharme a lo que digo primero de cualquier forma ahí es cuando hice un arreglo con Monokuma si le daba más sentido al juego entonces me permitiría usar el mundo exterior como un motivo de nuevo ¿de nuevo? déjame entrar la carta de... la tarjeta de motivo que usó Kokichi fue el derecho para... le dio el derecho a ver el mundo exterior pero aunque haya visto el mundo exterior no quiso utilizarlo para el juego eso me hizo sentir mal o triste entonces Kokichi sugirió que lo reutilizamos como un motivo dijo que debemos traer de vuelta el derecho de ver el mundo real una vez más y decidí utilizar su idea entonces cargué la lámpara de memoria con las memorias del mundo exterior y la puse en el simulador ¿memorias del mundo exterior en la lámpara de memoria? ¿el secreto del mundo exterior en el mundo virtual era acerca de la lámpara de memoria? si, y si era la lámpara de memoria significaría que el secreto del mundo exterior es parte de nuestras memorias perdidas ¿qué estás diciendo? pero ¿cómo podría eso... ¿cómo podría hacer que el mundo exterior fuera un motivo en primer lugar? ¿qué está pasando aquí? ¿ah? ¿no puedo recordar? ok, bien hablemos del motivo después tenemos que terminar este caso primero bueno, Koeman escondió la lámpara de memoria en el simulador pero sabía dónde estaba escondida y se la mostré a Gonta en el mundo virtual ¿eh? ¿aún sabes dónde estaba escondida? eso no es justo ah, yo solo la puse nunca le dije que la había escondido si cualquiera hubiera preguntado le hubiera dicho dónde estaba es un poco tarde para eso entonces Gonta fue expuesto a la luz de memoria sí, cuando Kokichi y Gonta se fueron juntos pero Gonta puede ver a Kokichi para que no haga nada raro Gonta, eres tan lindo sabía que digas eso aún sin tu fuerza física ridícula mientras sigues siendo valiente y preocupante por los demás harías un excelente guardaespaldas guardaespaldas contigo a mi lado estaré seguro de cualquier trampa ok, vamos espera, Kokichi está bien déjalo, Gonta mantendrá un ojo en Kokichi fue Kokichi que estaba intentando sacar a Gonta por sí mismo la única persona que le confié el secreto del mundo exterior fue a Gonta después de eso Gonta fue llevado al bosque cerca de la mansión no lo usamos, ahora que me acuerdo ¿es esto una lámpara de memoria? parece que sí tal vez el secreto del mundo exterior esté escondido en ella tenemos que decirle a todos espera ¿estás seguro que quieres creerle a un mentiroso como yo tan fácilmente? esto puede ser una trampa ¿sabes? no deberías checar si estoy mintiendo primero quiero decir quieres proteger a todos ¿cierto? esta es la forma perfecta de hacerlo proteger a todos y se puso y ahí Gonta recordó el secreto del mundo exterior pero eso solo confundió a Gonta más de lo que iba a hacer o lo que debería hacer ¿qué puede hacer Gonta para salvar a todos? Gonta no puede pensar en nada entonces le dije si quieres salvar a todos deberías deberías liberarlos de este dolor en otras palabras un asesinato por piedad ¿qué? ¿fue Gonta engañado? no, no fuiste engañado porque cuando Gonta recordó el secreto del mundo exterior Gonta pensó sería más fácil morir ¿qué? ¿recuerdas lo que dijeron todos al principio? que esta academia es un infierno Gonta está de acuerdo la academia que fuerza a estudiantes a formar parte de un juego es un infierno entonces todo el mundo debe pensar que es bueno escapar a este lugar ¿cierto? pero si es un infierno afuera ¿qué deberemos hacer? ¿qué quieres decir Gonta? dentro es un infierno afuera es un infierno ¿qué deberíamos qué debería hacer Gonta y los amigos para vivir? y todos los que han muerto ¿qué hicieron para morir? el infierno de afuera el infierno de adentro y entonces Kokichi me dijo la mejor forma de salvar a todos desde el infierno es para es liberarlos de su dolor mientras todavía no saben y solamente una persona puede hacer ese trabajo sucio es Gonta cierto la única forma que puede salvar a todos es liberarlos de este infierno Gonta hizo el trabajo sucio por nosotros si hubiera sobresepidido a este juego hubiera eligerado el infierno solamente o por sí mismo Gonta tomó ese rol por nosotros no veremos apresarlo más espera un minuto todavía no entiendo qué está pasando qué mundo exterior estás hablando por qué es un infierno de afuera qué quieres decir qué te vieron Kokichi y Gonta qué olvidamos apresenta y dilos o no podemos entenderlo Gonta qué te forzó hacer una cosa tan terrible responde Gonta lo siento Gonta no puede decirles no puedes decirnos por qué porque si Gonta les dice entonces todo el mundo cabrá como Gonta todo el mundo con desesperación desesperación lo sé una desesperación que quiere hacerte que mueras una desesperación que te hace liberar a todos de su malestar de su miseria es que una persona buena como Gonta les diría acerca de esa desesperación de su propia boca pero no sabemos nada más de cuando empezamos y ahora sabes por qué Gonta y yo formamos los cazadores de juegos cierto entonces no pueden aceptar todo lo que pasó en este caso pueden imaginar el resto cierto utilice el plan de Mew para convertirlo contra ella escondía a Gonta de mi vista donde Mew y yo nos íbamos a ver Kaito no está aquí sí tienes razón oh estoy honrado en pedirte que vinieras contigo Mew esta es una llamada o vas a matarme entonces ya te diste cuenta pero no hay nada que puedas hacer no puedes resistirme me aseguré cuando programé tu configuración oh me parece que estoy en problemas entonces lo siento pero deberes rendirte esta es mi única oportunidad no tengo opción por qué hacer esto mis emisiones caminarán al mundo harán al mundo un mejor lugar es mi deber como un ambertor genio entonces no puedo permitirme morir aquí lo siento Gonta lo siento mucho no te sientes mal Gonta estaba tratando de matarme también dijo que era para el mundo lo que fuera pero eso es solamente una terrible excusa estamos haciendo esto para parar el ciclo vicioso de miseria no necesitas pedir disculpas pero pero Gonta lo siente Gonta lo siente mucho ya te dije que no necesitas pedir disculpas tenemos que hacer esto por el bien de todos no puede ser Gonta nunca haría deberían saber que fue la idea de Gonta aventar el cuerpo la pared de la capilla la idea de Gonta antes de que Gonta fuera al techo vio que mi otra abezo la pared Gonta dijo Kokichi y el pensó todo lo demás Gonta me dio la oportunidad quiero pensar que hacemos un buen equipo que bueno que quiero decir con eso eres el peor eso es toda la historia eso es todo lo que pasó entonces al final no planeas decirles el secreto del mundo exterior lo siento Gonta no puede decirles eso bueno quiero decir escuchando la historia parece que fuiste engañado por Kokichi pero Gonta en verdad mató a Mew Gonta realmente lo hizo entonces lo siento todos Gonta lo siento Gonta pero el plan de Gonta para salvar a todos falló Gonta no salvó a nadie Gonta solo hizo que todo el mundo sufriera más Gonta es tonto entonces muy tonto Gonta puede llamarse un caballero por favor perdónenlo Gonta trató de salvarnos de la desesperación y tomar nuestros pecados el pecado de matarnos pero llegaron a la verdad y el plan de Gonta falló todos podrían haber sido salvados si hubieran muerto sin saber nada entonces estás diciendo que estuvo mal pelear por la verdad si estuvo mal por lo menos Gonta y yo lo pensamos deben haber muerto de manera ignorante Gonta aún mató a Mew por su bien ¿saben? deja tus tonterías hiciste que la matara no Gonta es malo porque Gonta mató a alguien Gonta es un asesino es verdad sí Gonta hizo todo sufrir esa es la verdad lo siento Gonta lo siento mucho de que falla a todos Gonta lo siento por ser tan tonto Gonta lo siento por hacer todo sufrir Gonta lo siento mucho lo entendemos no necesitas más disculpas probablemente están pensando que yo debí haber hecho el trabajo de su sino Gonta ¿cierto? todo el mundo me odia entonces el rol de villano es perfecto para mí pero yo lo sé debí haber sido mi responsabilidad pero cuando me di cuenta que Miu me estaba enfocando pensé de verdad debería debería haber puesto ya una barrera para que no pudiera yo atacarla en el mundo virtual y de hecho tenés razón lo puso la opción para paralizarte con tocarte es por eso por eso que se lo pedí a Gonta lo hubiera hecho yo si pudiera ok pero no necesitas empujar a Gonta para está bien todo el mundo por favor no culpen a Kokichi más por favor Gonta tú qué bueno eres tú Gonta aunque de verdad eres bastante estúpido tienes razón alguien tan estúpido como Gonta no puede ser un caballo ya terminamos qué están empezando a hablar en círculos entonces módonos en la parte emocionante sí el anticipado y bien esperado hora de castigo espera si vamos a castigarlo por favor castigame a mí también Kokichi estoy preparado para ello si vas a ejecutar a Gonta entonces yo está bien Kokichi por favor deja que Gonta se sacrifique solo por el bien de todos eso es todo lo que Gonta puede hacer solo promete a Gonta que todo el mundo perdonará y seamos amigos ok ok lo prometo ok es hora de castigar al entimólogo Gonta me imagino que este castigo va a tener muchos insectos cierto no te gustan las cosas feas no no es eso ya viene ok las contracciones están mencionadas en cualquier hora espera agarra mi mano ok preparé un castigo muy impresionante espera por favor no quiero esto no lo hagas Gonta no llores Kokichi Gonta está bien Gonta no llora Gonta en verdad no tiene miedo pero Gonta está molesto molesto no puedo proteger a nadie Gonta tú no puedes llorar bueno tenemos de todo lo que tenemos es punishment time Gonta los quiere a todos Gonta se siente mal por ser tan tonto que vamos a ver Gonta Gonta ha sido culpable ahora del castigo Gonta hay a los dos y ahora ok una abeja si no la última de manera es wild waste insecticida del que es esto se lo van a acabar ay se lo van a comer ah no le pasó no ah lo picaron ah lo están picando no qué es eso qué qué impresionante dios ah sorprendidos qué cambio ni siquiera yo pude saber eso los pequeños osos han sido destruidos ah estoy muy triste todas las linduras se han ido a la basura de qué estás hablando eres el responsable de todo esto por qué harías una cosa tan horrible a tus propios niños porque últimamente están actuando medio raros y me han estado negando ah nunca voy a permitir que o nunca voy a soportar esta cuestión de ser padre es por eso no importa ahora no tenemos tiempo para darle atención de cualquier forma voy a irme de manera tranquila a llevar mis pofisillos hasta luego ah ah gonta por qué tuvo que pasar esto hey kokichi por qué nos dices la verdad cuál es el secreto del mundo real si no lo sabemos no podemos aceptar esto o entenderlo no puedo aceptarlo kokichi cuál es el secreto del mundo exterior qué tipo de secreto llevaría a gonta tan lejos kokichi si de verdad te preocupas por gonta explícate y di todos no quiero ok no quiero tonto kokichi oh dios cayeron por toda esa por ese lloriqueo falso son tan tontos nunca lloré por gonta que desgraciado eh llorabas falsamente porque dije la verdad real gonta si hubiera dicho la si hubiera dicho la verdad real gonta hubiera estado muy molesto hubiera interferido con el juego y simplemente le mentí para calmarlo ven mientras mientan es por un buen motivo qué qué quiere decir qué pasó realmente por qué hiciste que hiciera eso obviamente para que no fuera tan aburrido de qué estás le di a gonta un incentivo porque pensé que mejoraría el juego vamos piénsenlo si quisiera salvar a todos como como lo que hizo gonta hubiera traicionado no hubiera traicionado a gonta se hubieran haber dado cuenta de eso entonces por qué gonta a a a a a ¿a quién le importa ese tonto? quiero disfrutar este juego lleno de sospechas y trampas traiciones desde el fondo de mi corazón kokichi nos dio una de sus sonrisas tétricas o raras cuando lo vi finalmente vi a kokichi por lo que realmente era malice su cuerpo entero nada pero malicia pura soy el supremo líder de la maldad entonces es obvio que mi personalidad estaría retorciada lo más que sufren lo más que lo disfruto hay personas en este mundo que esparcen miseria y dolor sin ninguna razón por la emoción de quedar y yo soy una de esas personas nada me da más valor que darle dolor a los demás está bien enfermo ¿en serio? ¿quién crees que eres? entonces para tu entretenimiento sacrificaste a mí a gonta ¿qué tiene de malo eso? tú matas a personas por dinero ¿cierto? maki roll alguien como tú no tiene derecho a llamarme maki roll ¿quieres morir? te ves mucho mejor con esa mirada posesiva en tu cara maki roll pero bueno ustedes confían demasiado en la gente si solamente me hubieran sospechado más entonces mi uniconto no estarían muertos y iban a sufrir unas muertes tan sin fundamento muerte sin sin valor Kaito gritó y corrió a Kokichi como una bala un sonido hueco sonó a través de su cabeza lo siento traté de esquivarte pero te golpeé en lugar de Kaito por cierto Kaito ¿soy yo? ¿o eres mucho más lento? tal vez solo tal vez Kaito también nos está escondiendo algo nosotros Kaito ¿estás bien? Kaito siguió acercándose y maki lo vio y a Kokichi con ojos que lo atravesaban por alguien que dice que es malo para pelear fuiste muy ágil ahora ah y de verdad creíste una mentira como esa en verdad quieres morir ¿no? ah finalmente te provoque lo suficiente es por Kaito no maki que estoy pensando maki no perdería su temperamento por un chico como Kaito es demasiado paquetico esto estar ladrando pero no muerde nada enfrentrémoslo el astronauta ultimate solamente es un entrenador de cualquier form Kokichi nunca terminó su provocación nadie le importó lo que tenía que decir todos corrieron a ver a Kaito Kaito ¿estás mal? ¿puedes levantarte? ¿necesas apoyarte en un peso? lo siento mis puntos mágicos están en cero entonces no puedo utilizar magia de recuperación ¿por qué todos están preocupados por ese tipo tan patético? mírate Kokichi ¿qué? Kaito siempre nos tiene a su lado pero nadie quiere estar alrededor de ti estás solo Kokichi y siempre lo estarás ah ¿estás hablando de amigos? los amigos no importan este juego más que el entretenido ah esto es aburrido no estoy interesando más pero no me importa les diré esto el que va a ganar este juego soy yo Kokichi dio sus palabras y se fue del cuarto Kaito ¿estás bien? hey Kaito no te ves bien parece que no te golpeó tan fuerte pero ¿te pegó en la cabeza o algo? ¿te pegaste en la cabeza o algo? ¿o estás bien? solo es no te presiones deberías descortarte dije que estoy bien Kaito trató de levantarse pero Kaito se dobló sus rodillas se vencieron y se cayó muy fuerte ¿qué? Kaito ¿sangre? ¿por qué? ¿qué pasa Kaito? vamos no se preocupe por esto no, nada mi 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 resfriado se puso más mal no se ve que escupir sangre fue un síntoma de un resfriado ¿eres un robot y no sabes eso? dije que estoy bien solo cálmate solamente tosí demasiado y me corté la garganta o algo no lo sé mientras se hablaba de alguna manera se puso de pie sí solo necesito un poco de agua pero lo siento pero voy a ir a mi cuarto Kaito yo iré con no me sigas ok puedo caminar por mí mismo no necesito te ayude a Shuichi Kaito se fue iré con él sería mejor si se cae en el camino ok lo dejaremos contigo no te preocupes Shuichi Kaito solamente está estresado esto ¿por qué? ¿por qué terminó así? pensé que podría ayudarle a todos quería que todos sobrevenamos y que lo quería tanto seguir luchando por ello luchando por la verdad y eso es lo que obtengo por tratar de sobrevivir estamos jugando este tonto juego solo como Kokichi ah maldición individuo casi es tiempo sí es justo casi el tiempo debería ser suficiente lo terminaré ahora es el momento terminaré este juego this world is mine Kokichi Yoma ay dios bueno terminamos este cuarto capítulo muy interesante el juicio no estuvo tan bien el caso sí pero la resolución no estuvo tan buena pero la historia obviamente es genial nuevamente bueno pues estaremos viéndonos en la próxima entrega cuídense mucho nos vemos después hasta luego chau chau